Un cargamento de oxígeno enviado por Venezuela viaja a la ciudad brasileña de Manaus para ayudar a aliviar la grave escasez causada por la explosión de casos de coronavirus. El convoy con 136.000 litros cruzó la frontera del estado de Roraima el lunes y se espera que llegue el martes a la capital del estado de Amazonas. El envío se da pese a que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro no reconoce el del venezolano Nicolás Maduro, a quien tilda de dictador de izquierda. Maduro dijo el domingo que la situación en Manaus era un escándalo y que Venezuela ha extendido su mano solidaria al pueblo de Amazonas. Ahora, si Maduro quiere abastecer oxígeno para nosotros, lo podemos recibir sin ningún problema. Ahora, podría dar auxilio de emergencia para su pueblo también. El salario mínimo no compra ni un kilo de arroz. El estado de Amazonas es el segundo más afectado en proporción a su población. Solo en la capital, Manaus, la tasa de fallecimientos aumentó de 142 a 187 por 100.000 habitantes en los últimos días. Toda la logística de las estructuras de salud se ve afectada. No solo por el oxígeno. Los equipos de salud están al límite. Los hospitales están al límite. Brasil es el país latinoamericano más golpeado por la pandemia que ya se ha cobrado más de 210.000 vidas en su territorio. Gracias.